Bueno amigos, ¿qué tal? Bueno pues, lo dicho, vamos a darle un poco de matraca de nuevo a Ori and the Blim Forest Y bueno, es un poco paranoia, es un poco paranoia Ya que, eh... Vamos a tener que ir hasta aquí, ¿vale? Más o menos En realidad, en realidad tenemos que ir aquí arriba ¿Vale? Pero bueno, a ver cómo podemos llegar lo antes posible Ya iremos cogiendo cositas ¿Vale? Punto de habilidad Ya iremos poniendo puntos de habilidad, vamos para abajo Y tenemos que andar por aquí Al lío No hay pisotón que valga Bueno, vamos a intentar llegar hasta ahí A ver si cabe la posibilidad Porque ahí no vamos a llegar, ¿verdad? No llego, pues entonces vamos a bajar Vamos a bajar, vamos a ver si aparece un bicho de nuevo Si no aparece, vamos primero a intentar abrir lo de abajo No aparece, no pasa nada Ahora después Volvemos, ¿vale? Vamos a coger Esto Y vamos a intentar bajar Eh... Vale No sé qué hace esto Pero vamos a hacerlo Vale Venga Estupendo Perfecto Eh... Vale Pues vamos a... Seguidme A ver Vale Ya no voy a poder volver Me cago en la madre Que parió a Paneque A Falete Y a su nación entera Hombre Vamos a dejarlo Como estaba Porque esto ya Lo habíamos habilitado Para ir Y vamos a dejarlo Como estaba Vamos a intentar coger Eso Que dejamos ahí arriba pendiente Cuanto más poder tengamos It's better No quiero Hacerle pupa No quiero hacerle pupa Lo necesito más cerca, tío Lo necesito más cerca, primo ¿Eh? ¿Ahora? Ahora, ahora Bueno, vamos a dejarlo Y ya vendremos Ya habrá tiempo de venir Valle del viento Perfecto Pues vamos a Seguir Vale Vamos a tener fuerza suficiente Para habilitar esto ¿Verdad? Perfecto Bueno, pues Simplemente Vamos abriendo cosas Y vamos dejando cosas Por detrás Ya la iremos cogiendo No hay problema ninguno ¿Vale? Bueno Pues Vamos a avanzar un poco más Vamos a guardar Ahí está Punto de habilidad ¡Iyo! ¡Qué rápido me ha atacado! Vamos a guardar de nuevo Vamos a guardar de nuevo ¡Eh! ¡Relaxing! ¡My friend! No te alteres, Johnny Vale Eh... Sí Está claro Vale Allí hay cosas Pero ya creo que podremos subir Bueno Vamos a avanzar A little more Ahí está Vamos a seguir ¡Eh! No, no No seas ansia, tío Amigo No seas ansia ¡Oh! Vale No seas ansia Pero he sido ansia Vale Vale, vale, vale Vamos a intentar Perfecto Cogido Vamos a ver Si podemos coger algo más Por arriba Creo que no No, pero nunca se sabe No Bueno Eh Vale Perfecto Bien Vale Vale Me da a mí que aquí también habrá algo Vale Nos estamos metiendo en camisa de 800 varas Pero Me da a mí que no es por aquí No ¿Por qué no hemos entrado por el aguita? A ver Que puede ser por aquí Pero que No tenemos ni idea Bosque nublado Paso de pesar Es que tío Hola ¿Qué pasa? Bueno Vamos a No Vamos a coger primero Lo que teníamos Vamos a volver primero ¿A dónde estábamos? Vamos a volver Y lo dejaremos Ya ahí ¿Por qué? Aquí hay algo Vale Quiero buscar primero Quiero buscar primero aquí abajo Así que Vamos a dejarlo Vale Perfecto Pues guardamos Porque nos vamos a meter aquí abajo Así que esto es Todo por ahora amigos Y ya Seguiremos Indagando Eh Voy poco a poco Porque no os quiero sobrecargar Quiero que Que poco a poco Pues avancéis Si fuera por mí Quédeme que ya lo tendría pasado Es decir Me gusta jugar Horas Nueve horas Seguidas Ocho horas seguidas Veinte horas seguidas Me gusta jugar Así que nada Like Suscribiros Suscribiros Y un botoncito Suscribirse Botón rojo Ahí Nada Gracias amigos Por verme Por ver a este Mongolo Trocho Estúpido Mongolito Retrasado Primo hermano Como lo queráis llamar Pero bueno Gracias por perder Vuestro tiempo conmigo Y nada Lo que haga falta Comentario Y listo Gracias